Este domingo los gobernadores de Córdoba y Antioquia realizaron una serie de visitas a obras que se están desarrollando en zonas limítrofes, específicamente en el municipio de Valencia y San Pedro de Urabá. Ambos mandatarios destacaron la importancia de estas obras que están enmarcadas en la región administrativa de planeación, en la que los dos departamentos trabajarán conjuntamente para ejecutar una serie de proyectos de infraestructura. Hoy estamos desde el municipio de Valencia, que es el municipio Bisagra con San Pedro de Urabá, que hermana y fortalece los lazos con el departamento de Antioquia. Estamos inspeccionando en terreno una de las obras para nuestro gobierno más importantes en el corregimiento de Río Nuevo y es la Ronda del Sinú. Absolutamente espectacular. No me pierdo la entrega del servicio a la comunidad, la inauguración que se va a hacer en los próximos meses aquí en Valencia, en el corregimiento de Puerto Nuevo. La RAD contempla la construcción de la vía que conectará a San Pedro y Valencia, beneficiando a las comunidades del sur de Córdoba.